Hola, nuevamente con ustedes y continuamos con nuestro método MADE. Meditación, alimentación, amistad, D de descanso y E de ejercicio. Para practicar la meditación, te recomiendo que esta semana esparces a través de tu pensamiento mucha paz a la ciudad o al país donde te encuentres. Contribuye con esa energía, con esa luz espiritual y más en este tiempo que estamos viendo el tumulto y las dificultades que los distintos países están pasando. Así que envía esa luz y esa paz al mundo. Para la alimentación, esta semana prepara algo rico, algo maravilloso, fácil y nutritivo, que sea vegetariano o vegano. E invita a todos tus amigos y familiares a que compartan contigo la novedad de tus recetas. Para la amistad, rodéate de personas virtuosas, de personas que al igual que tú estén trabajando internamente en ese autoprogreso. Si hay alguien negativo o intranquilo, simplemente ignora su comportamiento o sus palabras erróneas. Mantén tu fortaleza, tu estabilidad y tu paz interior. En cuanto al descanso, te sugiero que fijes un horario donde puedas disciplinarte y disciplinar tu mente y cumplir diariamente con esa rutina, para que a su vez puedas cumplir con ese horario, con ese tiempo que necesitas de descanso. Y para el ejercicio, mantente motivado. Busca cosas que te ayuden a mantener ese entusiasmo por tu rutina de ejercicios. Por ejemplo, puedes invitar amigos que compartan como tú ese deseo de bienestar y que les guste practicar el ejercicio. Entonces te deseo muchos éxitos y una feliz semana llena de salud completa. Chao. Chao.